Checa el título de este video, cómo lo pusimos o cómo lo puse. Cuando nos creemos todo lo que nos dijeron. Lo podemos interpretar de dos maneras. Cuando éramos niños o todavía tremenda peladota o peladote como tú y te crees lo que la gente te dice. Te recuerdo que todo lo que la gente dice trae una intención positiva o negativa. Oye, ¿supiste lo que andan diciendo de ti? Intención negativa, te quieren hacer sentir mal. Es que mejor no te lo digo, más mal te quieren hacer sentir. Otra vez te dice, bueno, te lo digo, pero júramelo que no se lo dice a nadie. A ver, pero no vayas a decir que yo te lo dije. Duda de eso. Y duda más de la persona que te está chismeando. Cuando te crees todo lo que te dicen y todavía esa fuente no puede ser comprobable, te quita energía, te quita entusiasmo. Pero también hay otra creencia. Cuando nos dijeron tantas cosas de niños, no, es que el dinero no sea en árboles. Es que para que te vaya bien en la vida hay que sufrir. Y te lo creíste. Probablemente, y tengo que decir esto, hasta viene más de tu mamá que de tu papá. Pero a veces nos creemos cosas como, no vas a lograr nada. A los 60 hay que tener un ahorro. A los 60 para que te retires. O para que tengas, para que te vaya bien en la vida tienes que, tienes que trabajar tan arduamente. Y vas a sufrir mucho. Y te lo creíste. Y tú, desde que trabajas, sientes o no lo percibes, pero vas a trabajar con cierto dolor. Y no hay trabajo que te haga sentir a gusto porque te lo creíste. En psicoterapia gestalt se le llama introyecto. Lo traes aquí. Y se convirtió ya en un proyecto de tu vida. Y pone un ejemplo muy típico en psicoterapia. Que es como tragar la comida sin masticar. ¿Cómo voy a saber que esto es malo si no lo mastico? Que esto es rico si no lo mastico. Que esto es malo si no lo mastico. ¿Cómo voy a saber que esto está muy salado si me lo trago? El pedazo de comida. ¿Cómo vas a saber que lo que decía tu mamá es verdad? Si no lo analizas, no lo vives. Para bien y para mal. Porque desafortunadamente a veces los padres sin querer enviamos cada mensaje negativo a los hijos. Y no con mala intención. Con la mejor intención. Yo me pregunto ¿cuántas cosas traerás tú y traeré yo en nuestra mente? Que alguien las puso y las colocó tan sutilmente que se quedaron como parte de tu esencia. Hoy te invito también a ti a que no te quedes con un introyecto que probablemente traemos tú. Lo traje yo y lo traes tú.